Una jornada más, Lanzarote se mantiene en cero contagios y van ya 48 horas. Un hecho muy relevante, aunque no definitivo, mejorado aún más por el hecho de que ayer lunes dos pacientes salieran de la UCI tras varias semanas ingresadas. El número total de contagios en la isla se mantiene en 76, 3 fallecidos y 13 altas desde que comenzó la pandemia. En Canarias, desde el último recuento, que fue el viernes, se contabilizaban en la noche del lunes 7 fallecidos más, situando en 102 el número de personas que han fallecido por coronavirus. El archipiélago tiene un total de 1.958 casos positivos acumulados, una tasa aproximada a los 90 casos por cada 100.000 habitantes.